Entregarán la medalla Juana Catalina Romero Egaña a mujeres destacadas en el ámbito del arte, profesión u oficio. El Congreso de Oaxaca dio a conocer que desde el 23 de enero del presente año se abrió la convocatoria para participar por la medalla Juana Catalina Romero Egaña para reconocer a las mujeres oaxaqueñas destacadas. La diputada Eva Diego Cruz nos compartió que como parte del proceso de premiación para la entrega de dicha medalla, hizo la invitación a todas las mujeres que dentro de su ámbito de acción o acciones comunitarias e investigación hayan contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en sus comunidades de origen, con lo cual hayan favorecido la promoción de los derechos de las mujeres o de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas de Oaxaca. Aquí en el Congreso del Estado se aprobó precisamente nombrar una comisión organizadora para ver el tema, como tú dices, la entrega de la medalla Juana Catalina Romero. Decirte que bueno, soy integrante, ya nos hemos reunido, ya emitimos la convocatoria, la convocatoria ya está en las redes sociales de este Congreso. Decirte que bueno, vienen cinco categorías, cinco categorías en las que se pueden inscribir, que es mujer innovadora y emprendedora, mujer en la ciencia y la tecnología, mujer en la cultura, mujer que promueve acciones y mujer en la vida comunitaria. Entonces decirte que bueno, lo que se busca es rendirle un reconocimiento a las mujeres que son emprendedoras en el tema de la arte, en el tema de la cultura, en el tema de acciones sociales comunitarias, en mujeres que han contribuido con el apoyo a mujeres indígenas, afromexicanas. Esta medalla se va a entregar el 8 de marzo en una sesión solemne. Va a haber un jurado calificador que es gente conocedora del tema del arte, del tema de la cultura, del tema que ha sido incluso promotor de temas sociales, impulsor de temas comunitarios. Va a estar el jurado nombrado por cinco personas. La comisión que está integrada por cinco diputadas de la que yo formo parte. La convocatoria ya ha sido publicada a través de las redes sociales y en la página del Congreso del Estado de Oaxaca, la cual contempla cinco categorías, mujer innovadora y emprendedora, mujer en la ciencia y en la tecnología, mujer en la cultura, mujer que promueve acciones y mujer en la vida comunitaria. La recepción de las propuestas se cerrará el 3 de marzo y serán evaluadas por un jurado calificador que estará integrado por expertos en las diferentes categorías, entregándose la medalla el día 8 de marzo en la sesión solemne en el Congreso local. Con imágenes del Día Gabriel e información de Luis Rojano, MVM Digital.